Hola, ¿qué tal? Qué placer estar en un capítulo más de Modelo de Juego. Hoy vamos a analizar a Janer Corozo, refuerzo de Barcelona. Siempre cuando un jugador tiene una temporada o más que no estuvo bien en su último club, hay legítimas dudas de la gente de pensar, no viene bien. Y también en la prensa, no viene bien. Lo que yo digo es que tenemos que dejar un poco ese lugar común, esa frase hecha de no viene bien y descubrir por qué no le fue bien y si él individualmente está bien. Y yo creo que es lo más importante, no cómo le fue, sino cómo él está. Hay contextos y contextos. Mena con Caixinha en Cruz Azul, no le fue bien, llegó a León y la rompió. ¿Por qué? Contextos. Con Cruz Azul no tenía nunca la pelota, con Caixinha, con Nacho Ambrillo en León sí. Entonces su juego asociativo se beneficia, se nutre de un estilo. Lo que les hablaba de Miller el otro día, está el capítulo aquí, el otro día había una entrevista de Rondelli donde decía que los jugadores rivales en las prácticas le dicen Rondelli les decía, métanle un poquito porque la tiene fácil, siempre recibe solo. Y los jugadores de Melec les decían, no, 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 no es que no le quiera meter, es que no lo encuentro. Y dice Rondelli, él siempre está solo. Bueno, lo explicaba en el video sin saber, pero no es algo que, no es una ciencia. Si usted ve, lo analiza Miller y él siempre tiene esa particularidad, saber posicionarse con espacios a favor para maniobrar. Eso es una virtud, eso él lo entiende así, lo siente así, lo lee antes de que le llegue la pelota. El fútbol no es solo balón, el fútbol es balón y es espacios. Y los espacios importan tanto o más que la pelota. Entonces hay que analizar todo y hoy pretendemos explicar cómo llega Janer. Así como lo hicimos con Sánchez, les decía que me preocupaba un poco que le estaba costando el uno contra uno. Porque el uno contra uno no es tanto un tema de cómo le fue con el equipo. El uno contra uno es un duelo clásico. Tú y yo, una pelota por medio y te puedo driblar o no. Y si no te puedes llevar a uno, hay problemas. Es un poco lo notea a Sánchez. A Janer lo veo bien. ¿No le fue bien? Bueno, se dirá la prensa y los títulos que no le fue bien. ¿Pero cómo está él? Ahora lo vamos a descubrir. Un jugador inteligentísimo que además te da muchísimas posibilidades. Aquí, por ejemplo, arranca de atrás. Pasillo interior izquierdo. Él sabe que su compañero va a recibir y entonces ¿a dónde voy yo? ¿De dónde se le va a sacar el pie? Voy al espacio. Va al espacio, le otorga una línea de pase. El problema que tenía ya es esto. Siempre trabajaba en inferioridad. Entonces, está obligado a driblar a dos. Nadie tiraba un desmarque de apoyo. Acá tiran trabajando de nueve. Otra posición. Su compañero lejos. El equipo está lejos. No hay como que demasiadas opciones. Sin embargo, lo que quiero destacar de esta jugada es como él. El equipo perdió la pelota y vean lo responsable que es. Va, 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 va. Presiona. De atrás te saca la pelota y luego se va a ubicar. Es decir, sin balón trabaja más allá de dónde juegue. Aquí trabajando sobre el espacio. Inteligente. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me posiciono? Olfateo. ¿Cómo puede terminar esa jugada? Y él va al espacio. Y aquí viene el arquero. Porque no pudo esperar que la pelota baje más para definir. Otra vez. Mi compañero posiblemente gane el duelo aéreo. Yo voy al espacio por si lo gane. Y es lo que pasa. Y luego no va tan clara la pelota al espacio. ¿Qué me queda? El uno contra uno. ¿Cómo anda Jenner en el uno contra uno? Pues así. Además, tira centro de zurda. Que es un detalle importantísimo. Él maneja bien los dos perfiles. Derecha e izquierda. Otra vez. La misma jugada. Mi compañero puede ganar. Yo voy al espacio. Arquero que sale a chicar. Duelo contra Colo Colo. Fue este. Volante externo por derecha. Otra posición más. No tiene pases. Nadie se acerca para tirar una pared. Pues centro de zurda. Duelo contra Colo Colo de Gustavo Quinteros. Uno contra uno. Nadie en la redonda para jugar. ¿Qué hago? Condenado a trabajar y a driblar, a driblar, a driblar. Lo bueno es que está driblador. Esto habla de su inteligencia. Miren cómo se ubica. Y luego da el giro. Ataca el área al espacio. Jugando de nueve. Sabe jugar por fuera. Sabe jugar por dentro. Ahí. Él la pide allá. ¿Vieron su mano derecha? Él dice allá. Y después lo que hace es una cuestión de crack. Aquí. Sale de la banda dos contra uno. Y luego se va por detrás de la jugada a buscar el espacio. Son detalles importantes que te dicen qué tipo de jugador eres. Porque no se quedó en la banda. Él va, 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 va acompañando, va acompañando, acompañando. Y detecta dónde está el espacio donde yo puedo ser útil. Olfatea cómo puede terminar la jugada. Y define de zurda. Otra vez. Uno contra uno. Es driblador. Es ganador de duelos. Busca una pared. Lo que no tuvo en Chile. ¿Se acuerdan? Les dije eso. Y luego termina en gol. Esto es interesante. Sale de la banda. Fija Romario Caizado lateral. Allá. En esa zona, él parece que es inofensivo. Está marcado. Cada uno tiene su marca. Winston Fernández está allí. Yener Coroz allá. Y luego él ve que su compañero puede pivotar. Va al área, dribla y resuelve. Es inteligentísimo, Yener. Uno contra uno. Cosa que no pasaba en Chile. Porque su equipo no lo ponía en estas condiciones. En el uno contra uno hay que ganar duelos. Hay que encararlos. Y el tipo es complicado. Porque al manejar bien los dos perfiles. No sabe si se te va por la izquierda o por la derecha. Para jugar en largo. También sirve Yener Coroz. Acá jugando en punta. Jugaba junto a Estrada. Ferot emite pase al espacio. Esto fue en un Melek Macara. La pelota le queda atrás. La baja con el pecho. Dribla dos marcas y la mete. Otra vez. Para jugar en largo. Yener Coroz sobre el espacio. Miren acá. Arranca de atrás. Estrada espera. Temporiza a Yener. Y va a atacarle el espacio. Es decir. Cuando tú ves cómo se desmarca. Cómo se ofrece. Dónde ataca. Qué espacio ataca. Un jugador. Tú dices. Es un jugador inteligente. Que son cuestiones que tienes que ir analizando. Esto fue para defender. Es útil para defender. Y eso en este fútbol moderno. Es una actitud que lleva premio. Cerró línea de pase. Retrocedió para defender. Acá. Fijando el lateral. Si el lateral oponente está alto. Choclo Quinteros. Él tiene que gestionar su posicionamiento allí. Para tenerlo cerca. Lo que se denomina una vigilia. Él lo está vigilando. Replegado. Casi que a la altura lateral. Está agazapado. Y una vez que recibe el lateral. En este partido jugó de extremo. Entonces el duelo de extremo sobre el lateral. Recupera una pelota. Es decir. No rompe el orden táctico posicional. Porque es ordenadito para trabajar. Mismo partido. Ahora te voy a atacar. ¿Qué hace? Se distancia de su celador. Toma una distancia prudente. Porque él sabe que le pueden jugar al espacio. Y si va al espacio te la gano. Y ahí va. No es una pelota fácil. Como es muy veloz. Llega. Y luego en el uno contra uno. Es un jugador ganador de duelos. Y tiene la ventaja de los dos perfiles. De hecho. Acá no fue por fuera. Si no salió con un centro de zurda. Conclusiones. El hecho de que te haya ido mal. En alguna parte. No quiere decir que tú estés mal. Quiere decir que quizás el contexto de ese equipo. No arropaba tus cualidades y tus características. Pienso en el Barcelona de España. Por ejemplo. Lleva jugadores de determinada característica. De determinada manera de jugar. Porque lo suyo es muchísima rotación posicional. Trabajar muchísimo con la pelota. Y entonces jugadores de esas características. Tipo Jordi Alba. Tipo Xavi. Tipo Iniesta. Tipo Pedri. Y Gaby. Son jugadores que entran en esa dinámica. A Jader Corozo no le fue bien. Porque creo que donde estaba jugando. No se estaba explotando correctamente sus características. Y entiendo que Bustos lo conoce de maravilla. Y le va a dar una amplia gama de alternativas. Porque puede jugarte bien en punta. Puede jugarte de segundo a punta. Puede jugarte por izquierda. Puede jugarte por derecha. Es un jugador importante para trabajarlo dentro del área. Porque tiene un muy buen juego aéreo. Es muy ganador de los aéreos. Maneja bien los dos perfiles. Puede atacar el área. Desde atrás. Como puede estar posicional en el área. Estoy hablando de una lista. Estoy enumerando las cosas que hace bien. Y hace bien un montón de cosas. Puntos débiles. Cuando hay equipos que se cierran atrás. Y hay menos espacios. Entonces probablemente él no sea el jugador que más cómodo esté en la cancha. Para jugar en largo con espacios. Es un jugador que te mata en el uno contra uno. Por fuera y por dentro. Es un creo acierto de Barcelona haber fichado a este jugador. Y repito. No se queden con solo cómo le fue en su equipo. Si no averigüemos por qué. Que es. Espero que se haya aclarado un poco el panorama. Creo que ya en el corozo está bien. Y a partir de estar bien. Va a ser un punto alto. Al menos creo que va a ser muy servicial para Barcelona. Gracias a todos por ver este video. Suscríbanse al canal. Esto fue Modelo de Juego. Modelo de Juego.